La tretinoína pertenece a un grupo de medicamentos que son conocidos como retinoides, estructuralmente relacionados con la vitamina A. Este medicamento está indicado para el tratamiento de la leucemia promielocítida aguda, que es un tipo de enfermedad de la sangre. La tretinoína reduce el crecimiento de ciertos tipos de células sanguíneas enfermas. Al igual que todos los medicamentos, la tretinoína podría tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran. En los pacientes tratados con las dosis diarias recomendadas de tretinoína, los efectos adversos más frecuentes coinciden con los signos y los síntomas del síndrome de la hipervitaminosis A, como ocurre con otros retinoides. En raras ocasiones podría aumentar sus niveles de calcio en sangre, por lo que es posible que su médico le controle estos niveles durante el tratamiento. Otros trastornos de la sangre también podrían aparecer. Las reacciones más frecuentes incluyen resequedad de la piel y de la boca, erupción cutánea, náuseas, vómitos y dolor de los huesos. Usted también podría experimentar sequedad y grietas en los labios, picores, descamación o inflamación de la piel, sequedad de los ojos o conjuntivitis, lo que podría ser un problema si usa lentes de contacto. También podría aparecer la pérdida del cabello de carácter temporal y un aumento de la sudoración. Ocasionalmente pueden aparecer úlceras en la región genital. También pueden aparecer el dolor muscular, dolor de las articulaciones, dolor en el abdomen, molestias de estómago, diarrea, estreñimiento y trastornos de la visión. Otras reacciones son el dolor de cabeza y la fatiga. Raramente se podría desarrollar un proceso febril con lesiones en la piel en placas elevadas, típicamente sobre la cabeza, cuello o brazos. O también fiebre con lesiones modulares sobre los muslos. Podrían aparecer también otros tipos de lesiones sobre la piel. Si usted experimenta fiebre y sobre todo si se presenta junto con dificultad para respirar, con tos, mareo, dolor toráxico y dolor abdominal, debe informar inmediatamente a su médico. Usted no debería usar la tretinoína oral y no deberá tomar este medicamento si sabe que es hipersensible o alérgico a la tretinoína o a otros medicamentos de la clase de los retinoides. Tampoco deberá tomar las tetraciclinas que son antibióticos o vitamina A mientras está tomando la tretinoína. Este medicamento contiene un retinoide similar a la vitamina A. Por lo tanto, si usted mujer no lo tome si es que está embarazada o si tiene intenciones de quedarse embarazada, porque podría causar daños graves al bebé. Si usted se queda embarazada mientras está tomando la tretinoína, deberá decírselo a su médico inmediatamente. También deberá tener especial cuidado con la tretinoína oral antes de iniciar el tratamiento con este medicamento, debe asegurarse que su médico sabe si usted tiene alguna otra enfermedad o si tiene alguna alergia. Antes de comenzar el tratamiento, deben mantenerse las medidas apropiadas para prevenir hemorragias y establecer un tratamiento rápido de las infecciones. Su médico les realizará frecuentemente análisis de sangre, del perfil de coagulación, los niveles de triglicéridos y colesterol, así como de la función hepática. Su médico podrá decidir cambiar la dosis de su medicamento o prescribir un fármaco adicional si es que desarrolla síntomas tales como dolor de cabeza grave con náuseas y vómitos, dificultad al respirar, fiebre, mareos o dolor en el pecho o espalda, que es el síndrome del ácido retinoico. Por favor, recuerde que debe seguir las indicaciones de su médico cuidadosamente. La utilización de más de un medicamento al mismo tiempo podría aumentar o reducir el efecto de los mismos. No deberá tomar tretinoína con otros medicamentos a menos que haya informado a su médico y obtenido su consentimiento. En ser necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con algunos de ellos. Es de suma importancia que informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente algunos de los siguientes medicamentos que voy a mencionar. Los progestágenos de dosis baja para el control de la natalidad durante el tratamiento con tretinoína, las preparaciones de progesterona en microdosis no son un método anticonceptivo adecuado. Las tretraciclinas, los fármacos o alimentos con altos contenidos en vitamina A, los medicamentos que estimulan las enzimas hepáticas, tales como la rifampicina que es un antibiótico, los glucocorticoides que son antiinflamatorios, el fenobarbital que es un antiepiléctico y el pentobarbital que es un anestésico. Tampoco medicamentos que inhiben las enzimas hepáticas como lo es el ketoconazol que es un medicamento empleado para tratar las infecciones por hongos, la simetidina que es un antiulceroso, la eritromicina que es un antibiótico, el verapamilo y el diltiazem que son medicamentos empleados para tratar problemas del corazón y la ciclosporina que es un inmunosupresor. Así como el ácido tranesámico, ácido aminocaproico y aprotinina que son medicamentos utilizados para disminuir las hemorragias. Usted debe tragar las cápsulas sin masticar junto con agua u otra bebida no alcohólica. Se recomienda tomar las cápsulas durante las comidas o poco tiempo después. Es necesario saber que el medicamento tretinoína está contraindicado durante el embarazo. Si es mujer, antes de empezar el tratamiento debe decirle a su médico si está embarazada, si cree que está embarazada o si piensa quedarse embarazada. No debe quedarse embarazada durante el tratamiento con tretinoína y hasta un mes después de finalizar dicho tratamiento. Si lo hace, este fármaco podría causar daños graves en el feto. Usted y su pareja deberán por lo tanto practicar un método anticonceptivo efectivo y continuado durante el periodo de tratamiento con tretinoína y durante cuatro semanas después de dejar de tomarlo. Su médico le dirá qué métodos podrían usar. También es necesario saber que la tretinoína puede pasar a la leche materna y perjudicar a su bebé. Por tanto, no debe amamantar a su bebé mientras toma este medicamento. A dosis normales, el principio activo tretinoína no afecta la capacidad de conducir o utilizar máquinas peligrosas. Pero si usted nota mareos o dolor de cabeza grave, no conduzca ni use máquinas. No obstante, procure no realizar tareas que puedan requerir una atención especial, como conducir vehículos o manejar maquinarias hasta que sepa cómo es que tolera el medicamento. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios de la tretinoína. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor su salud. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!